¿Qué es el Salón de Eventos? ¿Qué es el Salón de Eventos? El Salón de Eventos es abierto al público para toda la familia, en la mañana Chillax va a acompañar lo que es el brunch y en la tarde a partir de las 3 que se cierra el brunch vamos a tener venta de tapas al público y también las barras van a estar abiertas. El Salón de Eventos es abiertas a cargo también de música por Jürgen Dorspan, va a ser un evento pet friendly y también vamos a tener personas especializadas para los niños, entonces las familias pueden llevar a sus niños y ellos van a tener un espacio aparte donde pueden disfrutar de inflables, pintacaritas y diferentes actividades para ellos. Sí, exacto, surge de que vimos la necesidad que no había nada que hacer, entonces queremos hacer eventos para toda la familia, para todas las edades y este Garden Brunch, bueno queremos adaptarlo para todo tipo de público, tiene un valor de la entrada de 60 dólares, pero para este evento de lanzamiento el valor es de 50 dólares por persona, 90 por pareja, ya sea de amigos, familia, esposos, novios y los niños menores de 6 años no pagan, los de 6 a 12 tiene un costo de 25 dólares por persona. ¡Gracias!